...vámonos de compras, en este caso visitamos Madrid... ...eso sí, lo vamos a hacer en un día. En este rincón podemos encontrar pendientes a partir de 30 euros... ...lo interesante de estas piezas es que además parecen como de herencia familiar. Estamos en el rincón luptial, que es uno de los fuertes de venta en la tienda. Tenemos mantillas antiguas y de reproducción. Bueno, pues si te parece, vemos algunas piezas y comentamos. Uy, me muero de ganas, vamos a cotillear. Fenomenal. Bueno, por ejemplo, mira, esta chaqueta de mío es muy combinable con vaqueros, con alguna falda... ...incluso un vestido largo. Es espectacular. Me encanta, por ejemplo, esta camisa. Pues estamos aquí en esta parte de la tienda, donde están los abrigos de pieles típicos de Benny Room... ...y que los hacen ellos. Seguimos en el barrio de Salamanca y esta es la tienda de Animbim y, bueno, es la primera que hay en España y está en Madrid. Pues es un estilo sencillo, con prendas básicas para formar un buen fondo de armario y la verdad es que a mí me encanta. ¿Cuál es el punto fuerte de la firma? Pues yo creo que un poco el cuero y las prendas de algodón y los jeans. Pues mira, seguro que has visto en redes sociales estos botines más de una vez. Y luego tenemos los bolsos. ¡Buenísimo! Me apetece todo probarme las prendas. Y antes de que caiga la luz del día, os enseño nuestra última tienda de la jornada de shopping, la sombrinería Medrano. Y en esta sección podemos encontrar multitud de modelos de mujer. Y la joya de la corona es el sombrero inspirado en Odrijejo. Fijaos que sombrero tan bonito. ¡Gracias!